Música Nunca olvidaré, ningún amo querido, que en sus callecitas me vio crecer Siempre estaré muy agradecido, porque en este suelo empecé a vivir Poblo bendecido por nuestro Señor, que en el Corpus Christi se le da el honor Que al día tan grande siento en mi voz, nacer en el Guamo fue lo mejor Que al día tan grande siento en mi voz, nacer en el Guamo fue lo mejor El Luisa majestuoso, su brisa nos da, los sombreros se tejen con la palma real El puente de Tama, huella colonial, barro de la chamba, artes de admirar El platano paso, es un gran manjar, único del Guamo para disfrutar La tradición que viene de hace mucho tiempo, desde los principios españoles Desde los principios españoles Y cuando llega la hora de que estos campillos se hagan a flote ¿Cuánto haces con el fin de qué de tradición? Pues al fin de la tradición del pueblo Siempre se ha hecho por tradición del pueblo Y eso que se había perdido un poco la tradición Pero los sarcasios que han estado ahorita actualmente Han generado otra vez la tradición de anteriormente Pero eso tiene que ver con la religión, con la del Corpus Christi Pues prácticamente aquí en el Talcada le dicen que esto no es una religión Ha sido una festividad, como le digo, una festividad tradicional O sea, el padre dice que esto no es algo religioso, sino cultural ¿Y esto se viene celebrando hace rato? Sí, esto se viene de hace muchos años ¿Y la elaboración de esto desde cuándo lo empieza? También desde que se fundó el pueblo ¿Y cuánto dura un polponero por hacer? Cada polponero entre... Pues así siempre se hace unas 15 o dos semanas antes del eje de vento Dependiendo de los castillos que les salga Ya, ah bueno, muchísimas gracias Muchas gracias No, pero yo sé eso San Juan lo trajeron desde Onda hasta Yorgué Los españoles Los españoles No sé en qué año sí Pero en todo caso ahí tiene que estar escrito Tiene que estar... eso hay que investigarlo Porque ustedes les... Yo les doy ese dato para que ustedes investiguen ese punto O sea que San Juan es el... al... 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 Que van a cargar Sí A San Juan lo trajeron A Onda y después de Onda a Yorgué Y después de... Yorgué De Onda los trajeron a Yorgué Entonces ahí vino la... la tradición del San Juan Por todo el Tolima Por todo el Tolima Exactamente Pero no sé qué año fue que salió ese... Pero eso es por los españoles Por los españoles Del Corpo es una... una fiesta... Triste... Triste... Quiere decir que... Al beneficio de Dios Eso es cosa de Dios ¿Entiendes? Entonces... Religiosamente... Es un beneficio Entonces lo hicieron los religiosos A sacar esa fiesta Y... Hacerle una... Una... Venerar... Venerar a Dios Eso es una fiesta Que le hicieron a Dios Cuando los... El Moisés Las Moisés Hicieron el... El Testamento Entonces eso lo hacían Esa fiesta la hacían ellos Entonces... Y ahí vino el... El cuerpo triste Que ellos hacían... ¿El cuerpo qué? Triste... Triste... Sí Entonces eso lo hizo... Eso lo hicieron... Cuando Moisés sacó Los israelitas Los... Los... De allá de Egipto Entonces Dios les hacía una... Una comitía Y entonces de ahí vino ese... Vino la... El cuerpo... Vino ese... Entonces quedó esa tradición Es una tradición Pero eso es en beneficio de Dios En beneficio de Dios Porque eso es sagrado Eso no es... Y de Cristo ¿No? De Dios y de Cristo Exacto Como la palabra lindica de Cristo Exacto Ahí está la palabra de Clarita ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. El Corpus es de siempre. El Corpus de aquí en El Gómez se está celebrando desde 1827. Porque esa es la celebración del Cuerpo de Cristo, la cual se celebra aquí con los altares, con los arcos triunfales. Se celebra también la festividad para el campesino, en esa fecha. Por eso se hace siempre en el mes de junio. Y se hace con muchos árboles con frutas. Y más que todo aquí se celebra con el plátano paso. Y es el manjar único en Sudamérica y prácticamente creo que en el mundo, porque yo no veo que en otra parte del país, en otro país, preparen el plátano paso. Y se visten los altares con los plátanos paso que ustedes pueden verlos ahorita alrededor del parque. Es un plátano que se empieza a preparar dos, tres meses atrás. Y es el plátano paso. Una preguntita, ¿qué significado tiene estos altares? Pues que vamos pasando por cuadras y vemos en cada cuadra un altar. Mira, el significado de los altares, nosotros como religiosas, es preparar donde va a estar expuesto el Señor. Porque ya vieron que Monseñor, el Obispo del Espinam, ha venido con la custodia y ahí es donde trae al Señor. Entonces, Él va haciendo los pasos en cada altar. Entonces, ya la gente se anima y lo prepara, como diciendo, aquí va a estar el Señor. Entonces, por eso se adorna con las flores. Ahora, como son los 60 años de la evangelización en la dios sana, se ha preparado con los obispos, que no sé de cuándo están ahí. Hace 60 años. Hace 60 años, sí. Aquí estás desde el primero hasta el actual. Llegaron aquí al Guamo y ahí pueden ustedes apreciar a cada uno de los obispos del Espinal, que están ahí en la foto. De la diosina del Espinal. Y el actual es Monseñor... ¿Cómo es este? ¿Qué hay ahora actual? Ah, Monseñor Orlando Roa. Orlando Roa. ¿Es el que está en el centro? Es el que está en el centro. Es el actual. Entonces, donde la gente le prepara el altar, ahí se hace un paren y ahí ponen la custodia, que es la que lleva al Señor, la cual lleva hasta la iglesia. O sea, que el final de la procesión es en el templo, en el templo de Santa Ana. Ustedes ya lo verán también más adelante. Pero a mí lo que me llama la atención aquí es ver cómo se mira la gente para este día. Porque para ellos es una fiesta muy grande en la iglesia. Que hace ocho días fue la Santísima Trinidad. Y ahora ya es el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias. ¿No vamos a preguntar más? Te voy a preguntar el nombre. Mi nombre es Madre Ana, Ana Lucía Vasco. Espero que, grábele. Y pertenecemos a la congregación Madre de Desamparados y San José de la Montaña. El nombre se les hará largo, pero bueno, ese es el de nuestra fundadora. Y aquí en el Guamo atendemos ancianos. Nuestro carisma es el amor misericordioso. Trabajamos con ancianos aquí en el Guamo. En Medellín también tenemos hogar de niñas. En el Chocó tenemos misión también de ancianos y de niños de San José. En Medellín también tenemos hogar de niñas y de niños de San José. En Medellín también tenemos hogar de niñas y de niños de San José. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Bueno, ustedes saben que el cuerpo cristiano es la remembranza del recuerdo del cuerpo de Cristo. El Guamo es un municipio católico. Saben que la segunda fiesta más importante que se realiza en Colombia, la fiesta del cuerpo cristiano, en el Guamo ha sido reconocida, primero por la religiosidad, segundo por la parte del encanto cultural que tiene, la variedad de actividades que hay. Antes se hacía paraíso terrenal donde se exponían animales silvestres, pero ahora con la nueva ley no es permitido, no se va a hacer esta exposición. Se hace exposición de artesanías tanto de palma real como de artesanías de arcilla, reconocidas a nivel nacional de la chamba. También tenemos aquí, se hacen los arcos triunfales y frutales. Estos arcos, pues es para hacerle un honor al Santísimo cuando se haga la procesión el domingo del Corpus Christi, que es, va en procesión y pasa por debajo de los arcos. Arcos triunfales que se hacen con artesanías y todos los elementos artificiales, y los frutales con todos los productos que se dan en el campo común. Eso es lo que básicamente se produce aquí en el municipio del Guamo, en torno a lo que es el Corpus Christi. ¡Gracias! ¡Gracias!